Todo el contenido expresado en este programa no es responsabilidad de Megacable. Todas las acciones de este programa son responsabilidad de quien lo produce. Megacanal 66 solo es un espacio para señal de tu ciudad. Le sugerimos discreción. Muy buenas tardes amigos de Hola Michoacán. Feliz inicio de semana para todos ustedes, para los que nos están viendo en casa, nos están viendo en el transporte, en la oficina o en Facebook. Me da mucha risa porque aquí en producción andamos medios perdidones, pero bueno, no importa, le mando un cordial saludo a mi querido amigo Cristian, ya sabe quién es, y a mi querido amigo Willy que también aquí está en producción, que andamos perdidos en esta semana, vamos iniciando y la verdad que sí está medio pesadón, está para iniciar, desgraciadamente las entradas y salidas no se graban a tiempo y estar con un poco de complicaciones. Qué complicaciones, pero es un programa que queremos hacer con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto a todos nuestros televidentes, les agradecemos una vez más que nos permitan y que entremos a sus hogares, a sus corazones y que este programa lo hacemos para ustedes, un programa de revista 100% blanco y familiar, en el cual toda la gente se puede reunir en las tardes, a las 5 de la tarde, después de haber comido, haber tenido una buena comidita alimenticia ahí en toda la familia. Entonces, vengamos a todo lo que es este… a todo el contenido de aquí de Hola Michoacán. Espero les guste y les agrade, como siempre ha habido mucha respuesta dentro de las plataformas, tanto de YouTube como en Facebook, ha habido mucha respuesta, nos han felicitado en lo personal, hablo título personal, en la calle hay gente que nos para y nos han dado ese ánimo. Sí, es grato saber que apoyan todo lo que estamos haciendo para ustedes, vaya es para ambas partes, nosotros les agradecemos que nos visualicen y pues también que vean todo el contenido que tenemos. Y también agradecer a todo el equipo La Michoacán, no solamente estábamos hablando de nosotros, estamos hablando de un equipo completo en el que nosotros… Ya se están hablando por qué quieren hablar. Me están hablando por teléfono, pero no voy a contestar, ya están molestando luego, luego para decir a ver qué onda. Pero estamos aquí haciendo todo el programa y vuelvo a repetirlo, no solamente es Victoria y su servidor, sino todo es un equipo grande, un equipo en el que conformamos, tanto los que tienen toda su sección, Emanuel, Lorena, Nancy… Y también los que están atrás de cámaras. A atrás de cámaras, a toda la gente… Un saludo, por cierto. A toda la gente que hace posible este programa, que son muchos los que se están integrando, a la psicóloga esta… A Liz. A Liz, que también se acaba de integrar. Al doctor Salomón también, un saludo. Y un pronto recuperación para su abuelita. Yo sé que los saludos son después de… Pero entrándole, vamos a seguir dando saludos y todo, vámonos con la sección de nuestro querido amigo… Sí, pero se te está olvidando algo. Hoy es lunes. Ajá. ¿Cómo que ajá? Pues es día del abuelito. Ah, día del abuelito, de veras. Felicitaciones para todos los abuelitos, un abrazo y un beso para todos. Consientan a sus abuelitos, no los dejen, convivan con ellos, ellos tienen mucha experiencia, tienen mucha sabiduría. Que tienen la oportunidad de convivir. Sí, todos los que tienen oportunidad de tener a sus abuelitos, abrácenos, apapachenos el día de hoy. Recuerden que es muy importante la familia, desgraciadamente, bueno, para ambos, pues ya no tenemos abuelitos, ya no tenemos aquí en Apapachar, pero a todos los abuelitos, un beso para allá. Pues vámonos a la cápsula para… Ah, seguimos, producción me está diciendo que… Pero todavía no vamos a seguir para comentar lo de Alexander. Alexander, sí, fíjense que tiene un contenido bastante bueno, bueno, para mí, que nos gustan los videojuegos, pues nos trae el top de cinco videojuegos, que de ellos son cuatro, son gratis, y uno sí tiene costo, creo que había dicho cincuenta y tantos pesos. Basta, eso es un precio accesible, sí. Y pues para todos los que andan en la calle, o tienen que hacer algún viaje, o bueno, que pueden utilizar las manos, obviamente, pues pueden estar jugando. Sí, no tienen la oportunidad de estar en casa y están con el odontólogo, o están esperando algo o a alguien, pues están ahí… O lo que suele pasar, que a veces van a la fiesta los grandes y tienen que llevar a los pequeños. Los pequeños como que no se hallan en la fiesta, entonces pues tienen que jugar por medio del celular. ¿Qué te parece? Estamos dándole mucho preámbulo al asunto de esta, Alexander. Vámonos a la cápsula. Sí, mejor que no se despeguen y que lo vean, ¿verdad? Y esto es… Hola, Michoacán. Amigos, hola, Michoacán. ¿Cómo se encuentran? Estamos de vuelta después de un rato de que no habíamos tenido esta maravillosa sección de videojuegos. ¿Cómo te sientes, Victoria? Yo súper bien. ¿Contenta de que ya regresamos a la sección de videojuegos? Sí, contenta porque sí, te… Me desaparecí un rato. Exacto. Pero ya estamos aquí de regreso. Y en esta ocasión muchos me lo habían pedido, tanto la misma gente aquí de la producción, como mensajes, todo eso me habían pedido, juegos para celular. En esta ocasión nos vamos a enfocar a lo que es Android. También lo pueden encontrar en iOS, lo que sería iPhone. Y les traigo un top de cinco juegos que son de lo mejorcito que hay. Y solamente uno va a ser de paga, los demás son juegos gratuitos. Oh, muy bien. Esa es una gran oportunidad, ¿no? Ajá, sí, para que cuando vayan en la combi, que no tengan nada que hacer. O van en el camión, o van a un viaje largo. Ya ven que casi aquí el tráfico es bien fluido, pues uno puede agarrar y ponerse a jugar un ratito. Y pues comenzamos con un juego que hasta les va a sonar divertido. El título se llama Attack of Godines. Ya sabes, los famosos Godines. Los chicos de oficina. Y en esta ocasión nos encontramos con un ataque zombie, pero de Godines tú eres uno de los ejecutivos de ahí y los zombies te comienzan a atacar y tú los tienes que estar matando con objetos de la oficina. Es un juego de horda, ya saben. Un juego de horda es algo que son varios, digamos, niveles donde se comienzan a soltar zombies. Algo muy estilo Plant vs Zombies. Ah, sí, buenísimo juego. Eso es un juego de horda, eso es lo que llamaríamos un juego de horda. Pero aquí cambia mucho, ¿por qué? Porque te estás moviendo alrededor de la oficina y los zombies te están atacando. Me imagino que va aumentando la dificultad, ¿no? Conforme van pasando las hordas, van viniendo más zombies y llega a haber enemigos y todo eso. Ah, muy bien, muy interesante el juego. Ese sería uno de los primeros. ¿Y el otro cuál sería? Próximo, el segundo juego de este top sería Tiny Gladiators. Ese no lo conoces. Ese no lo conoces. Es un juego, es bastante divertido por lo que lo estuve jugando. Es un juego, podemos manejarlo como un rol RPG donde vas subiendo de nivel, te vas enfrentando a jugadores todavía más experimentados que son parte del EA. Se localiza en lo que es los gladiadores, ya saben que es de la antigua Roma. Pero es con un toque caricaturesco. Es muy, muy, muy divertido este juego. ¿Es parecido, digamos, con el de Zelda? No, no, no. Aquí es más como un juego de batalla. Ah, de batalla. Ah, muy bien. Aquí peleó o te peleas. Más sencillo. Tenemos uno que es, bueno, muchos de los que han jugado PlayStation conocen la saga Uncharted. En esta ocasión nos hicieron el favor de hacer un juego con el nombre de Uncharted relacionado a la saga, pero en esta ocasión es de puzzles. ¿Los puzzles qué son? Los puzzles, todo el mundo sabe, son rompecabezas. Aquí nos vamos a encontrar en un mapa y vamos a encontrar el camino para llegar de punto A a punto B, pero con la novedad de que vamos a manejar a Nighttime Drake de la saga Uncharted. Igual, de igual manera, los puzzles son bastante difíciles, van subiendo de nivel cada vez más y las recompensas son muy, muy, muy buenas. Es bastante divertido, ya saben, cuando no tienes nada que hacer y te quieres distraer un poco la mente, pues ahí estás y aprendes un poquito, te distraes y te relajas con esto de los puzzles. O te enojas y no los puedes pasar una de dos. Que creo que es lo que pasa, ¿no? Normalmente cuando no puedes pasar un nivel... Tranquilo, no vayan a aventar el celular, nada más relájense y quiten el juego mejor. Te dan un ataque de trauma y mejor, sí, guárdenlo. Ahora sí les traigo un juego estilo Uncharted, pero de acción, acción y aventura que se llama, perdón el nombre es Unerted, A Trial for a Kingdom. En este juego, ya si conocen lo que es la saga Uncharted, van a encontrar un juego de disparos, de sigilo, va a haber conducción también, plataformero, de estar dando saltos y todo eso, en un estilo Mario, pero con pistolas. Todo eso divertido. Bastante bueno. Este juego es el único de esta lista que es de pago. Que tiene pago. ¿Cuánto es el pago? Estamos hablando de alrededor de 50 pesos. Ya también ya no es tan caro. ¿Por qué? Porque ya es un juego pasado. Ah, pues está muy bien. Y aparte es accesible el precio, entonces pues lo pueden adquirir. No hay tanto problema. Y es bastante, bastante divertido. Les va a dar un momento de entretenimiento bastante ameno. Y el último de la lista para todos los amantes de Star Wars, que sabemos que hay bastante gente que le gusta Star Wars. Que sigue eso, sí. Se llama Star Wars Galaxy of Heroes. En esta ocasión vamos a encontrar un Star Wars de rol, como un Final Fantasy. Pero con los personajes de Star Wars ya va a estar Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca, todos esos tipos de personajes. Y vamos a enfrentarnos contra otros enemigos. Vamos a ir igual como un NRPG, subiendo de nivel. Vamos a obtener nuevas cosas. Vamos a poder hacernos del alcohol milenario. Milenario, perdón. No, no hay problema. Que hay dentro de la saga Star Wars, pero con un toque de rol. Y es muy, muy divertido. Para, bueno, y este es el top 5. Y para que dejen de, digamos, del lado los juegos típicos que traen en su celular. Y no, y aparte de las consolas. Para dejar un poco la consola y también usar el celular. Para que vean como que entren a un mundo de juegos un poco más, este, no tan, no tan cotidianos, no tan simples como un Candy Crush, que no estoy criticando, pero son juegos más simples, más como para estarte divirtiendo. Y estos son juegos más, más enfocados a un videojugador un poco más extremo, más avanzado. Muy bien, Alexander. Pues, amigos, esto es todo. ¿Algo que quieras agregar? No, pues por el momento diviértanse, jueguen, jueguen bastante y ya les digo, estas van a ser, va a haber todavía más tops relacionados con Android y con iOS, así como de consolas que ya también pronto, después de estas vacaciones que me tomé, voy a tomar, voy a retomar. Voy a retomar, sí, claro. Los videojuegos. Y pues nada más y felices a los chicos que ya regresaron a clases. Espero que les haya ido bien en esta semana y pues nada más, un saludo y... Un consejo. Ah, dime. No jueguen cuando estén estudiando. Ah, no, es muy complicado. Solo cuando vayan en el trayecto, pero diviértanse, chicos. Diviértanse y esto es Hola Michoacán. Y luego luego aquí me regañan, ya iba a entrar, ya iba a entrar y me están regañando producción, me regaña Victoria, todo mundo me regaña. ¿Qué les pareció la cápsula de Alexander? ¿Qué te pareció, Victoria? Yo como siempre, como a mí me gustan los videojuegos, pues a mí me encanta que hable de videojuegos y más ahora que pues fue para un portátil, para el celular. Exacto. Y pues de los niños y todo, estaba comentando antes, pero tú me cortaste. No, no te corté, lo que pasa que aquí desgraciadamente el tiempo al aire, tú sabes que en televisión es muy corto. Y hay que estar al día, al día y estar comentando y rápido, desgraciadamente, pero qué padre que tenemos las cápsulas para que nuestros amigos de Hola Michoacán lo estén visualizando y sepan de qué estábamos hablando. Porque a veces nosotros, un secretito que nadie lo sepa, pero a veces se nos va la onda y de repente no sabemos lo que se está hablando. Entonces tenemos que también nosotros constantemente estar diciendo las cápsulas. A mí me pareció muy interesante la cápsula de Alexander porque así yo puedo estar esperándote a ti o esperando a alguien más. Pero ya te alargaste. No, no, ahora yo lo voy a cortar. A ver, venga. No, pues vámonos ahora a la cápsula de Nancy Lizeth que nos va a hablar de algo muy, muy importante. Pero no digas, no digas. No, 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 no. Ah, no me dejan de decir. Bueno, a ver, di. No, ahora no digo. No, di, a ver. Algo de las suegras, ¿verdad? Algo de las suegras y las nueras, pero ya no les digo porque es muy interesante ese tema. Mejor vamos a verlo. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Yo no sé si producción ya me quiere mandar a la cápsula. Vamos en media. Es que sí tenemos que estar al tanto de todo. Al pendiente, sí, claro. Al pendiente para que salga todo bien. Es bastante interesante lo de Nancy Lizeth de las suegras y todo que es un tema muy delicado porque a veces no se llevan muy bien la madre. Pero ya estás comentando. Mejor vamos a dejar que ellos lo vean y ahorita comentamos, ¿vale? Venga, venga, venga. Vamos, regresamos. Hola, muy buenas tardes de Amigos Hola Michoacán. Es un gusto estar aquí con ustedes uniéndonos una vez más en su sección favorita, Salud Integral. Antes de compartir el tema quiero recordar que en la sección pasada nos quedamos platicando un poco sobre la paternidad y la pareja. ¿Qué fuimos primero? ¿Parejas o padres? Antes de compartir este tema tan importante es necesario que hagamos conciencia que el desarrollo humano del ser humano va creciendo. No podemos ir hacia atrás de niños a jóvenes, adultos. Llega una etapa en la que tenemos que renunciar a nuestra etapa infantil, en la adolescencia, quizás con rebeldía, pero también pasamos esta etapa de la juventud para hacernos los grandes y cuando tomamos esta decisión de formar una pareja es también renunciar a esa juventud. En la juventud nos caracterizamos por no tener compromisos, no tener las responsabilidades que una pareja ya tiene y cuando damos un paso más allá al ser papás, al ser padres, es también renunciar a esta parte del querer hacer cosas que ya no están en nuestra etapa porque es como dar pasos hacia atrás y el desarrollo humano te lleva a ir siempre al flujo creciente de la vida. Cuando ya estamos siendo padres, es decir, es otra etapa, es otro momento y son otras cuestiones, otras etapas que vivir, sumándole las crisis de parejo, de familia que vamos teniendo. Cuando llega un miembro nuevo es un desacomodo para ti, para tu pareja, desde lo más básico en tus alimentos, en tus horas de dormir, en que quizás ya no puedes hacer actividades que antes podías hacer de pareja, hoy ya te invita a la paternidad a hacer otro tipo de actividades, pero desafortunadamente ya sea por cultura o por sistema de creencias, nos vamos olvidando de que antes de ser padres fuimos pareja y esto te lleva a olvidarte de tu pareja, ya no la miras, no compartes, se te olvidan los detalles porque tu atención está totalmente integrada o puesta en tus hijos y nos olvidamos que nuestros hijos se nutren del amor de los papás, entre tu esposa y tú o tú y tu esposo es ese amor el que los va a nutrir más a tus hijos, unos papás amorosos son más eficientes para un buen desarrollo de un hijo, entonces la invitación hoy es que mire si ya diste el paso de pasar la vida, de ser un canal para la vida de tus hijos es que mires cómo estás actuando si estás siendo más papá, más mamá que más pareja y si te das cuenta que tu atención está más enfocada hacia tus hijos en donde ves que quizás estás excluyendo a tu pareja hagas un espacio y retomes esta posibilidad de irte creando y que también le permitas a tu pareja involucrarse sobre todo a las mujeres, esto se los digo a las mujeres porque a veces tendemos mucho como a excluir al hombre dentro de las actividades y sentimos que a veces no son capaces y que solamente las mujeres podemos como contener apapachar escuchar pero son también características que el hombre también nos puede ir ayudando a compartir en crecimiento entonces integrar al hombre y mirarlo como tu pareja no solamente como el papá de tus hijos porque finalmente un día los hijos van a crecer y se van a ir y te vas a quedar tú y tu pareja y es cuando dices bueno y este quién es ya ni me acuerdo de él ha sido tanto tiempo que estaba yo tan metida con mis hijos en las situaciones de mis hijos que mi pareja me perdí y entonces para que no nos pase esto ese momento de decir quién está aquí al lado es mirarlo y crecer juntos en este camino de la paternidad sin olvidarte de que antes de ser padres son pareja y que los elegiste y también hacer conciencia una vez más que esta pareja que tienes pues es tu super maestro de vida que día a día te está diciendo qué es lo que hay que chambear en ti qué trabajar en ti para lograr un potencial más más alto y elevado para ti para todo tu sistema familiar también tocar este tema bien importante que muchas veces nosotros como integrantes de una familia cuando nos casamos con alguien más tendemos a rechazar la familia de la pareja y nos peleamos con la suegra con el suegro con los cuñados y le echamos una bronca y dices de estos no son nada para ti y lo peor es que luego involucramos a los hijos y tú nada más tienes esta abuela y estos nada más son tus tíos a la casa de allá no vayas y qué estamos haciendo ahí inconscientemente estamos quebrando el alma de los pequeños porque los partimos y es que hacemos que tomen de nuestra parte y se agarren los problemas que son de los grandes tus hijos ni supieron qué bronca tuviste con tu suegra con tu cuñada pero ya desde ahí empiezan a tomar partida el amor consciente permite que tomen de los dos sistemas de los árboles genealógicos el amor la calidez y sobre todo que convivan no truncamos este flujo de amor tanto es válida como una familia como la otra en el momento en el que tú reconoces y le das valía a la familia de tu pareja es también respetar el origen de tu hijo recuerda que tu esposo viene de ahí es su fuente es su origen y que gracias a ese sistema tú puedes ser también mamá y que gracias a ese sistema tienes a este hijo que hoy la vida te comparte o te brinda por un tiempo entonces es valorar tanto un sistema como el otro reconocer y honrar las familias y si un día puedes a un pasito llegar más allá parte del honrar es amar si no puedes amar solamente respeta respeta su sistema de creencia respeta su historia de vida respeta su manera de vivir la vida y respeta solamente respetar respetar y así tu hijo va a crecer con menos broncas de que híjole y si mi mamá se enoja porque fui a casa de mi abuelita o no puedo decir esto porque híjole mis papás se van a enojar entonces un hijo más libre más sano que puede tener como una conciencia de un amor más expandido que no se limita sino que sabe que puede tomar de los dos sistemas y honrando a tu suegra las broncas se calman porque también tu mujer se siente respetada cuando tú interiormente esto no quiere decir que vayas a ir a buscar a tu suegra y le digas ay suegra lamento todo lo que ha pasado no, es algo bien interno algo que puedes hacer en unos minutos de reflexión para ti y decir la reconozco como la mamá de la persona que yo elegí la mujer que yo elegí para mi esposa para mamá de mis hijos y le doy un lugar y desde ese lugar a usted la respeto en la mujer que comparte mi vida conmigo y eso es darle un lugar y si haces esto así aunque pareciera así como medio chusco de verdad que vas a empezar a notar cambios en tu vida porque tu suegra se va a sentir respetada y tu esposa o esposo en este caso se va a sentir también mirado aceptado y con valía y dejamos este pleito de quién es más valioso quiénes son los buenos quiénes son los que sí saben porque muchas veces también cuando llegamos a un sistema sentimos que el otro no sabe que las cosas las hace de una manera equivocada y que nosotros somos los que sí sabemos cuando aceptamos tal cual se terminan estas situaciones y entonces el amor puede fructificar también les comparto dentro de estos temas que en este camino de tomar su lugar tanto hombres como mujeres no solamente la mujer es la que está apoderándose de su lugar sino que también el hombre cuántas veces hemos visto que a los hombres también les ha costado tiempo el expresar sus emociones es reconocete que vas creciendo y el hombre también y los dos van encontrándose y poniéndose en sus lugares es una nueva etapa de miramiento de reconocimiento y de aceptación de hombre y mujer muchísimas gracias por habernos escuchado y mirado en esta tarde yo los invito a que nos sigan prendiendo sintonizando lunes, miércoles y viernes no se pierdan nuestro programa que está buenísimo síganos por Facebook por YouTube y aquí estamos hasta luego nos vemos la siguiente pues bien ya me dejaron sola ¿con qué voy a comentar? ¿con qué voy a comentar? no, pues ¿qué les pareció? ah no, aquí está mi compañero ¿cómo viste la cápsula? ahí es que estaba atrás estaba tomándome un cafecito porque la verdad se amerita de esta tarde sí, porque está haciendo frío perdón, perdón discúlpame, discúlpame hoy estuvo súper interesante ¿qué tal te pareció? no, pues a mí me parece súper bien lamentablemente pues en mi caso yo no tengo suegra sí, desgraciadamente mi señora madre ya está en el cielo y le mando un donde quiera que esté mi madrecita le mando un beso totototote a mi señora madre pues yo lo que digo y a mi padre que un saludo yo lo que comento que vaya yo entiendo que a veces es difícil sobrellevar esa situación de la convivencia de suegra y nuera pero pues hay que poner parte tanto la suegra tanto la nuera hay que poner ambas de su parte para sobrellevar esa situación sí, pero también acuérdate que como dice Nancy no solamente es la madre es el padre son los hermanos todo el núcleo familiar tiene que tener la convivencia con las cuñadas con los cuñados con toda la familia entonces hay que tener ese cuidado para que ella lo dice romper ese ciclo romper ese ciclo este círculo negativo es muy fácil decirlo pero es muy difícil llevarlo a la práctica pero pues yo digo que siempre cuando hay amor y hay que poner cada quien de su parte hay que poner cada quien su granito de arena pues van a funcionar bien las cosas pero qué te parece antes de que sigamos con este tema este tan tan paradójico tan controversial vamos a vamos a mandar unos comerciales unos pequeños comerciales para que para que nuestros amigos de Ola Michoacán descansen relajen se relajen un poquito y vayan al café o que se vayan por unas palomitas por las botaninas y vámonos vámonos regresamos vamos a los comerciales y regresamos en Ola Michoacán ven a los sauces y ahorra haciendo tus compras grandes ofertas y los mejores precios en abarrotes toda la semana visítanos en nuestras tres direcciones en Zitácuaro Michoacán ¡Gracias! En Refaccionaria Forestal encuentra toda la herramienta y accesorios Steel que necesites motosierras herramientas de corte motogadañas desbrozadoras sistemas de limpieza tronzadoras lubricantes y una alta gama de accesorios que facilitarán tu trabajo visítanos en nuestras dos direcciones Libramiento Francisco J. Mújica número 528 y Leandro Valle Sur número 22 en Zitácuaro Michoacán en Steel trabajamos en productos de la mejor calidad para que puedas trabajar seguro y cómodo bien amigos ya estamos de regreso ya se está suspirando no es que no me dejas no me dejas decir iba a decir algo pero me quitaste la inspiración no ya no ya uy ahora andan muy sentidos no 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 qué horror volvemos de los comerciales ¿qué te pareció? vamos a retomar un poquito del tema de Nancy que te gustó mucho el tema si bueno como lo estaba comentando pues hay que poner todos de su parte para que la familia pues conviva sanamente yo sé que a veces la suegra es betiche o yo sé que a veces la nuera es cizañosa pero pues hay que llevar bien hay que llevar la fiesta en paz así es definitivamente yo creo que como vuelvo a repetirlo es romper ese círculo vicioso dentro de la familia que es muy difícil porque cada cabeza es un mundo y cada quien tiene su modo de pensar y cada quien actúa diferente y a veces nosotros no nos gusta que nos manden o que nos estén ordenando o alguna sugerencia o alguna opinión sobre todo este tipo de situaciones o a qué madre le gusta que maltraten a su hija o que maltraten a su hijo es una situación bastante difícil pero yo creo que hay que actuar siempre de corazón y hacer las cosas bien o sea no nos cuesta trabajo yo como lo digo muchas veces a nadie nos cuesta trabajo regalar una sonrisa pero cambiando un poquito de tema vamos a cambiando abruptamente el tema vamos a ver lo que es el reportaje que se le hizo a la universidad intercultural que está yo no la conocía de la región oriente de la región oriente bueno pero que está en Uruapa en la matriz entonces si no mal recuerdo hay que ver esa cápsula Victoria si los invitamos no se despeguen para que vean las instalaciones deja de las instalaciones y que tiene cuatro cuatro carreras y una de las que me gustó habla una de las carreras lengua que es otomí más agua y creo que purépecha o sea te enseñan a hablar las lenguas y algo de sustentable también está muy interesante el tema el coordinador de ahí de la universidad que nos abrió las puertas de bueno lo vuelvo a repetir pero ya estás diciendo mucha información mejor que la vean nuestros amigos ¿qué te parece? órale pues venga vamos a verla no se despeguen está muy interesante y están padrísimas sus instalaciones regresamos vemos la cápsula y hacemos unos comentarios vale muy buenas tardes amigos de Hola Michoacán nos encontramos en la universidad intercultural indígena de región oriente o de la zona oriente de Michoacán que es conocida también como Tomi Mazawa ahorita nos va a explicar el maestro Orlando Arreola Rosas gracias gracias por aceptarme en la invitación maestro gracias por este ahora sí que abrindo las puertas de la casa de la universidad yo no tenía el gusto de conocerla ya el ingeniero Cristóbal Urrila Pastenas me hizo el favor de darme algunos antecedentes pero sí me gustaría de viva voz usted es el director yo soy bueno antes que nada buenas tardes gracias por la invitación que se me hizo para esta plática para esta charla exacto y yo soy el coordinador de la universidad intercultural indígena de Michoacán unidad Otomí Mazagua efectivamente que se encuentra en San Felipe de Rosalzati en la región oriente de Michoacán no sé si podría decir que la que esta universidad o este campus universitario no es el único sino que pertenemos a una serie de campus que se extiende en todo el territorio de lo que es de Michoacán y que la sede o el lugar donde se encuentra rectoría precisamente es en Pichátaro en el valle de Canayo allá en Pichatro en la región purépecha hay la sede de la universidad y entonces cuenta hasta ahora con tres unidades una la de Zitácuaro la en la que estamos en este momento la otra en la costa en la costa de Michoacán allá en el faro de lucerías y recientemente acaban de abrir una en Tarímbano en la región de Zacapa serían tres nada más serían tres más aparte de la de Pichatro que es la rectoría ahí está la rectoría y la sede principal de la universidad maestro aquí dentro de estas instalaciones que carreras o cinco carreras se ven y cuantas hay este la en general la universidad ofrece cuatro carreras en una el desarrollo sustentable en otra el patrimonio cultural energías renovables y lengua este en lengua que se o sea la comprensión de la lengua de los poros originarios de Michoacán que sería el Mazahua el Otomí el Pulopicha y el Náhuatl o sea esa es la característica de la universidad la universidad se ubica en la zona en la costa de Michoacán porque las comunidades que están alrededor de la de la de Faro de Agucerías son comunidades que pertenecen a la etnia Náhuatl el Pichátaro está dentro de lo que se llama la meseta purépecha o meseta tarasca y ahí predomina la lengua purépecha y aquí en la región de Michoacán pues estamos ubicados en una región donde las culturas de los pueblos originarios pues es la Otomí la Mazahua dentro de esto pues vamos a seguir hablando para que sepan nuestros amigos de Hola Michoacán de las carreras también porque desgraciadamente es corto el tiempo en televisión me gustaría saber si esta universidad es es este paga o es este completamente gratuita esta universidad cuando se crea en este a principio en el 2000 si no mal recuerdo 2007 cuando se crea se crea en el sentido para conectar la universidad con los saberes indígenas con los saberes de las comunidades indígenas y entonces es una manera de acercarse a las comunidades indígenas de proponerles una alternativa de formación académica de licenciatura y en este sentido se estipuló que la educación que 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 enseña la 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 escuela es totalmente gratuito o sea no se cobra absolutamente ningún centavo no hay cuotas de inscripción no hay cuotas de mensualidades no hay cuotas de nada me puede repetir perdón que lo interrumpa me puede repetir las carreras en la de derecho sustentable desarrollo sustentable desarrollo perdón arte desarrollo sustentable arte y patrimonio cultural arte y patrimonio patrimonio cultural la licenciatura en lengua en lenguas originarias y la otra es energías renovables en qué consiste por ejemplo para que nuestros amigos de hola muchaca la universidad imparte esas diferentes carreras pero hasta ahorita en la unidad automática solamente se imparte la carrera de desarrollo sustentable aquí aquí pero próximamente se van a ir abriendo las carreras el consejo el consejo directivo de la universidad ya tiene aprobado el hecho de que podamos abrir otras licenciaturas se están haciendo los estudios de factibilidad para saber cuál sería una carrera idónea para el oriente de Michoacán y dependiendo los resultados del estudio de factibilidad se decidirá cuál es la siguiente carrera que se haga o sea la idea es abrir más carreras las instalaciones que tenemos tiene más o menos capacidad para más carreras y que nos permite nos permitiría o tenemos la potencialidad de ofrecer entonces aclaremos el desarrollo sustentable es la carrera que se está llevando a cabo ahorita en este momento y y se están haciendo los estudios de efectividad para la posibilidad de abrir otras carreras entre ellas la que se menciona es medicina tradicional y la otra es energías renovables ok el medicina tradicional maestro el ciclo ya comenzó el ciclo comenzó el día de ayer el 21 de agosto iniciamos con un curso inductivo que cuya pretensión o su objetivo es que los alumnos adquieran una identidad con la universidad lo que comúnmente se llama se pongan la camiseta de la universidad como nuevos miembros de ella y que este conozcan las instalaciones conozcan a los maestros conozcan el plan de estudios entonces el objetivo es inducir a la alumna a penetrar a su universidad porque finalmente es de ellos efectivamente pues amigos de Hola Michoacán desgraciadamente el tiempo es muy 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 corto algo que quiera agregar maestro antes de despedirnos gracias por aceptar nuestra invitación nuevamente gracias a ustedes repito por habernos invitado y porque se preocuparon pues por venir a la universidad esto de alguna manera nos sirve como promoción de la propia universidad y efectivamente a mi me gustaría concluir con que las inscripciones de salud están abiertas hasta el 31 de agosto y los requisitos para empezar esta escuela es acta de nacimiento original y dos copias este certificado de bachillato y dos copias la cur y dos copias un certificado médico y dos copias una credencial de identificación la del IFE o INE y este y seis fotografías también en falta las inscripciones son totalmente gratuitas aquí se les proporciona todo lo necesario para que los muchachos puedan formarse hasta ahorita en la licenciatura de salud pues amigos de Hola Michoacán espero les haya gustado esta pequeña cápsula vamos a hacer un recorrido aquí dentro de las instalaciones para hacer una pequeña demostración y donde nos encontramos que es a espaldas del jardín central de San Felipe donde está la cruz monolítica verdad entonces en serio vengan infórmense tienen página de internet tenemos una página de facebook que se llama WIM Otomi Mazahua WIM son las siglas de la universidad intercultural y indígena de Michoacán sus siglas son WIM Otomi Mazahua ahí viene toda la información y si se presentan de manera personal física a las instalaciones se les dan una serie de folletos para que les quede claro pues que es la universidad que les ofrece y como es la carrera que ofrece pues nuevamente lo repito lo reitero no tienen nada nada este fuera de lo común es una universidad bastante bastante al aire libre a la naturaleza son carreras totalmente diferentes a lo que las tradicionales que ven sin abogado de todo derecho y todas esas cosas yo creo que dense una vueltecita está súper interesante aquí el maestro Orlando Barriola Rosas les dará toda la información es una atención en serio muy agradable son muy amables aquí en la universidad vénganse a dar una vueltecita siempre que también pasen un ratito aquí en San Felipe y esto es Hola Muchachas ¿Cómo ves? Pues súper ¿Súper? Súper Oye se te olvidaron los lentes ¿Se te olvidaron tus lentes? No se me olvidaron No se los quiere poner siempre está aquí en el en el en el pizarrón en el pintarrón y está así como que no alcanza a ver mi mi querida amiga Victoria que siempre está ahí si se te olvidaron tus lentes No, es que ya nos mandaron acá rápido y no alcanzaba a lavar a limpiar los lentes Qué bueno me da gusto ¿Qué te pareció la universidad? Pues muy interesante la verdad porque pues es de las bueno por ejemplo hay otras universidades donde enseñan que inglés francés pero esta me agradó muchísimo porque enseñan lo que es el otomillo en las aguas Sí, son lenguas alternativas que se están dando en la universidad que te las están dando como bien lo refiere el maestro Orlando que le mandamos un gran saludo a Orlando a Riola Rosas que fue muy muy grato la plática con él la verdad se pasó el tiempo rapidísimo y creo yo que es muy es muy bueno la universidad son licenciaturas ahorita se está dando nada más la de derecho sustentable como él bien lo refiere nada más pero también próximamente va a tener lo que es medicina tradicional medicina tradicional y la otra energía renovable energía renovable y aprovechar que todavía hasta el 31 de agosto pueden ingresar a la universidad y son los requisitos muy chiquitos no es tanto y vayan en serio está padrísimo son otras carreras que son alternativas para que uno pueda ejercer porque ya derecho medicina y todo ese rollo ya son muchos mejor hay alternativas hay que seguir con otro tipo de carreras y la verdad que bien valen la pena y son licenciaturas licenciaturas pues bien David que te parece si vamos con la sección de Amanda que nos trae un tema de suma importancia de moda de moda de texturas de tela vamos vamos les cuento reducción de materias primas 70 millones de tintes químicos son utilizados al año para dar color a nuestras prendas están optando por teñirlas de una forma natural utilizando plantas y tintes 100% orgánicos creando así menos alergias en la piel tejidos ecológicos esta es una de las mejores opciones están creando a partir de proteína de leche esta es antibacteriana e hidratante tiene un aspecto brilloso y mantiene siempre su forma después del lavado el algodón orgánico este está cultivado de una manera especial en tierra viva y con la luz del sol no hay fertilizantes ni pesticidas es muy sedoso y muy cómodo el bambú este está elaborado a partir de la planta nos ayuda contra las radiaciones del sol y es un termorregulador el tencel es una fibra celulosa natural elaborada de la pulpa de la madera en los textiles se siente como una segunda piel y algunas de las marcas en México que elaboran ya ropa a base de estos textiles ecológicos son coco que ellos hacen diversas prendas incluidas cobijas custom madeprojects yayas que es una marca de zapatos y margretta eco fashion yo aquí les traigo mis lentes de bambú que ya los adquirí se ven muy fashion y te protegen muy bien contra el sol no olviden cuidar al medio ambiente porque cuidar al medio ambiente es star fashion esto ha sido todo por el día de hoy y los veo la próxima semana inga ya estamos de regreso como dice nuestro amigo de venga venga iba a decir una marca pero de otro canal no 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 para nada pues que te pareció la cápsula de nuestra querida Amanda fíjate que me gustó mucho me agradó ya que está hablando de lo de las prendas pero las prendas este recicladas o sea habla del medio ambiente de que esas prendas ya vienen con otra material que de hecho que dice que ella ya se siente hasta como una segunda piel que sacan este por ejemplo del bambú sacan tela pero yo estaba viendo le faltó yo creo agregar eso o no sé si no lo vio de también están sacando textura de la tela por medio de la piña le faltó mencionar eso a lo mejor lo que pasa que como es muy extenso está muy extenso el tema de la va a seguir hablando sobre el mismo tema como ella le agrada todo lo que me gusta de ella es que le agrada ese tema le agrada mucho el tema de la moda y lo más importante que se pone a investigar se pone a investigar siempre está investigando y anda renovando oye pero lo chistoso es que ella ella es este criminóloga yo no sé cómo está ahí pero está padre qué bueno que tiene esa polifacética en ese sentido que le mandamos un cordial saludo a Amanda y a Jaime este cambiando un poquito de tema vamos a lo de la expo ah no no es cierto verdad pero por qué me estás adelantando hoy es lunes yo sé yo entiendo que anda mal pero no estábamos hablando de lo de moda sí un saludo Amanda tráenos temas de más sobre ese contenido que es muy muy interesante porque pues estamos cuidando la naturaleza también sí definitivamente sí la naturaleza hay que cuidarla y no estarla ahí sí de por eso no tenemos ya casi yo creo que sería también aparte de agregar de lo que dijo que las prendas que ya están pues algo usados las podemos usar para otras cosas ¿no? sí pues mira para qué para qué ella va a estar con su sección y lo que me gusta de su sección de modas va a estar constantemente renovando y toda la cosa vámonos a unos comerciales y estamos de regreso amigos ven a los sauces y ahorra haciendo tus compras grandes ofertas y los mejores precios en abarrotes toda la semana visítanos en nuestras tres direcciones en Zitaco, Aro, Michoacán en refaccionaria forestal encuentra toda la herramienta y accesorio hostil que necesites motosierras herramientas de corte motogadañas desbrozadoras sistemas de limpieza tronzadoras lubricantes y una alta gama de accesorios que facilitarán tu trabajo visítanos en nuestras dos direcciones libramiento Francisco J. Mújica número 528 y Leandro Valle Sur número 22 en Zitaco, Aro, Michoacán en Steel trabajamos en productos de la mejor calidad para que puedas trabajar seguro y cómodo pues ya estamos de regreso ya estamos aquí nuevamente en su programa favorito en Hola Michoacán ya estamos aquí un poco desesperadones porque está el tiempo nos está ganando nos está comiendo la verdad este que me voy a a la expoferia del pan el fin de semana que estuvo genial la verdad estuvo muy bueno le faltó un poquito de difusión pero pero dentro de lo que cabe la verdad que estuvo muy excelente el día este de la expoferia bueno y más que eso de lo que estás diciendo pues es importante porque es famoso el pan aquí en Zitaco, Aro entonces pues ay que buena nota quiero ver quiero ver quieres verla quieres verla vale va vamos a ver la expoferia del pan y no se despeguen y ahí hacen unos comentarios muy buenos del pan que es aquí en Zitaco, Aro, Michoacán regresamos regresamos amigos de Hola Michoacán nos encontramos nuevamente todavía aquí en la expo me encuentro con Javier Javier ¿cómo te ¿cómo encuentras esta expo pan en el sitio también ¿cómo será la gente de la República Mexicana Aro Javier 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 Bien amigos, pues ya estamos de regreso Pues ya triste Porque ya se va a acabar el programa Estamos en la recta final Ya totalmente, ya estamos ahí A marchas oforzadas, la verdad porque Desgraciadamente el tiempo no es tan Como lo queremos, el tiempo se va de volada Espero les haya gustado el programa Espero que les haya gustado y agrado Haya sido de su Total agrado Que les haya parecido Súper, súper padre el programa Porque siempre lo reitero Siempre lo hacemos con mucho amor Para ustedes, espero El viernes que mi amigo Pedro Vargas Que no se comunicó con nosotros Ya no supe nada de él, el viernes salió Su cuento, seguimos con Lo de los cuentos, hay siete libritos Para todos los niños, siete niños Por favor aquí en la Avenida Revolución Sur Seis, son siete libritos Del famoso Diablito Si, los estamos esperando Igual si no pueden venir ustedes Que vengan sus papás Sí, que vengan Con ellos para que recojan el librito El cuentito está muy bonito Es chiquito, pero muy muy bonito Del señor Pedro Vargas Que valió la pena Ese tema ya es el viernes Pero lo quise recordar ahorita Para que nuestros amigos de Hola Michoacán No se olviden de ese librito Que vengan sus niños, lo recojan No, aquí no hay trivias Aquí no hay nada Solamente se va a dar el directamente El que venga se lleva su cuento Lleva su cuento Lo recuerdo para que toda la gente De Hola Michoacán Sepa, que toda vez están regalando Sus libros del Diablito Y referente Y referente De lo del pan Que estuvo muy bonita La cápsula Que está riquísimo El pan allá Aquí en Zitacuaro Es muy muy rico El pan de aquí de Zitacuaro La verdad A ti te gusta mucho Yo quiero Sí, no, y quiero cambiar la frase En lugar de decir Para mujeres y pan Zitacuaro Michoacán Debería de ser Para tacos y pan Zitacuaro Michoacán Porque también los tacos Están de lujo Y somos aquí 100% taqueros La verdad que sí Somos muy taqueros aquí Y el pan pues Definitivamente Le mando un cordial saludo También a Maggie Le mando un cordial saludo A Tere La hija de Jaime A todos los panaderos A todos los panaderos En general Claro que sí Pues también Hay que recordarles Pues ya Se está acabando casi el tiempo Sí Pues recordarles Nuestras redes sociales En Facebook Nos pueden encontrar Como Hola Michoacán Noticias En YouTube Como Hola Michoacán TV Y recuerden que la transmisión También aparte de hacerlo En el canal La estamos haciendo En Facebook En Facebook Live Diría yo Sí Este Y no se olviden también Que Uva Creativa Hace de sus comerciales Los mejores de aquí De la región oriente Sus spots Sus mensajes Sus cintillos Todo lo que usted Refiera También bodas También divorcios También lo que a ustedes Les agrade Aquí lo encuentra En Uva Creativa Aquí en Avenida Revolución Sur 6 Sin más Segundo piso Segundo piso Y el número 715-135-6605 Ahí nos pueden mandar Saludos Mensajes Todo lo que ustedes quieran Todo lo que se les ocurra Pues amigos Ni más ni menos Se despide su amigo Y servidor David Calderón Y Victoria Villarreal Deseándoles Que tengan un excelente Inicio de semana Nos vemos Hola Michoacán Gracias a ustedes Laなら Gracias a vos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡C'mon! ¡Yay!